Música Pumba bien Sacando, Oriente Pippa tenela, flaco, tenela que está solo bien Agustín ¡Bien, viejita! ¡Anda, flacó! ¡Acerquense! ¡Eso! ¡Bien, bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Mételo, flaco! ¡Atrás, Rodri, tres, dos! ¡Epa! ¡Bien, bien, bien! ¡Dale! ¡Dale la presión, Aquiles! ¡Dale, vení, flaco! ¡Aquiles! ¡Flaco, ven! ¡Flaco, ven! ¡Flaco, ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, Ven! ¡Ven! ¡Dale, dale! ¡Dale que son tres! ¡Compíela, comíela! ¡Dale, abuel! ¡Dale, abuel! ¡Dale, abuel! ¡Dale, dale, dale! ¡Anda, flaco! ¡Dale, blanco! ¡Dale! ¡Bien, bien! ¡Anda, abuel! ¡Ven, abuel! ¡Dale, abuel! ¡Bien! 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 Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien.